Desde el año 2007, la PDI tiene una política de comunicación e información que establece que somos una institución comunicante y transparente. La Jefatura Nacional de Asuntos Públicos es la responsable de administrar las comunicaciones en la PDI y la relación con los medios de comunicación a través del centro de prensa.